buen día estamos nuevamente aquí listos para comenzar vamos a presentar la plataforma que vamos a utilizar para hacer nuestros trading vamos a hacer trading en vivo vamos a gestionar una cuenta pequeña para poder mostrarles que en los mercados si es posible ganar dinero de una manera responsable y efectiva por a diferencia de otras personas en que muestran análisis y todo eso nosotros vamos a hacer análisis pero también vamos a operar los mercados en vivo así que te recomendaría que puedas ver cada uno de los vídeos tengo mucho material en el curso de trading rentable desde cero ahí está el curso en mi canal de youtube así que les recomiendo que puedan ver cada uno de los contenidos voy a presentarles esta plataforma de inversión que se llama con fur y es realmente es un exchange centralizado en el cual podemos trabajar con diferentes mercados y el lema del exchange se llama trading honesto de todos el nombre se llama con fur y y sólo se puede fondear con criptomonedas se puede cargar fondos desde una tarjeta de crédito o de débito dependiendo del país y también se pueden cargar fondos enviando criptomonedas a las cuales de la plataforma yo he trabajado con esta plataforma desde hace bastante tiempo tengo ya más de dos años de estar trabajando con ella la conozco muy bien tengo muy buenas experiencias con la plataforma nunca he tenido problemas he depositado y retirado beneficios sin problema a las diferentes cuales aquí pues no hay trucos no hay ningún tipo de limitaciones en el sentido de que por ejemplo un broker te permite nada más retirar tus ganancias a billeteras personales pero no te permite retirar todos los fondos a la billetera personal sino solamente la ganancia en cambio en quien con for y si te permite retirar todos los fondos que tengas disponibles siempre y cuando no tengas operaciones abiertas este exchange tiene una regulación que la podemos aquí ver aquí abajo aquí pues te recomiendo que leas cada uno de estos puntos que aparecen aquí pero si tiene una regulación ahí como dice en la comisión de valores de las bahamas tienen la licencia de corretaje con fur y ahí está el número de de licencia al darle clic ahí podemos ver ahí que tenía la lo que es la licencia y el número de registro que aparece aquí pero aparte de eso en primer lugar pues ver dónde vamos a depositar los fondos siempre hay que ser bien precavido y no poner plata en el chain o en plataformas desconocidas con fur y es una plataforma muy conocida así como vainas yo tengo también lo que es vainas aquí está mi billetera de vainas de los diferentes activos que tengo aquí y pues vaina pues creo que la mayoría que trabaja con el mundo de cripto activos conoce también con fur y es muy famosa que hay muchas personas que la recomienda y yo pues también la recomiendo así que le voy a dejar el link de mí este el link para de registro para que no te pierdas y puedas hacer encontrar el link correcto también quiero informarles de que son cuatro mercados los que se pueden trabajar no aparece aquí también el mercado de divisas pero si se puede trabajar con el euro dólar las libras libre esterlinas se puede trabajar con el japonés todo 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 lo que se trabaja en forex lo podemos trabajar aquí sin ningún problema y todo lo que es van a ver esto y así cómo adicional absolutamente lo que estamos viendo también vamos a generar el mercado de fondos de formación, al igualdaderson,ETS y un negocio budista para que no se han trabajado enUE ballaba pertenece vamos a tener un negocioё eleccional transimools del mercado de contributed dinero con dar una pregunta deeks que os es una herramienta que te puede generar mucho dinero o también te puede quitar mucho dinero eso lo vamos a ver en temas más avanzados pero de momento no recomiendo a nadie entrar sin el conocimiento solamente a las personas que ya tengan conocimiento con los mercados aquí dice que en esta plataforma dice que pierden el capital del 59% de la cuenta de los inversores minoristas dice por eso de que dice aquí que hay un alto riesgo de perder dinero si te apalancas por el apalancamiento ahí es donde se pierde el dinero nosotros en la cuenta que vamos a trabajar no vamos a utilizar apalancamiento sino solamente vamos a operar por el capital que tengamos en la cuenta el tema del apalancamiento si se puede utilizar pero no lo recomiendo a las personas que no han logrado ser rentables sé que hay muchas personas que puedan tener cinco o diez años pero son no son rentables han quemado sus cuentas han perdido su capital y no son rentables aunque tengan el conocimiento aunque tengan los años de experiencia pero si no eres rentable entonces no funciona así lo más importante es encontrar la rentabilidad y a través de este canal lo vamos a alcanzar siempre y cuando siga las indicaciones correctas y puedas estudiar cada uno de los vídeos que iré subiendo al canal no recomiendo a las personas que estén aprendiendo les recomendaría que primero se informen y que vean cada uno de los vídeos del canal antes de entrar en este mundo de las criptomonedas del trading las criptomonedas son activos muy volátiles y podemos tener caídas en contra de un 50 hasta 60 por ciento entonces si tú estás apalancado un x2 y te hace un menos 60 por ciento te quema la cuenta y eso es solamente apalancamiento x2 vamos a ver diferentes temáticas aquí y les voy a enseñar a cómo pues operar de una manera eficiente y efectiva sin arriesgarnos y sin ser pues ambiciosos e irresponsables porque mucha gente que por la ambición pues se apalancan y pierden su plata así que pues les voy a mostrar cómo fundear la cuenta este es el este es el exchange que vamos a trabajar yo he fundeado por medio de solana puedes fundear por cada uno de estos cripto activos bitcoin etéreo latcoin y aquí aparece la la lista en esta parte pues está también lo que es este como la plataforma web esta es la plataforma web pero también hay una plataforma que se utiliza en el móvil dispositivo móvil android que es la que yo utilizo yo no utilizo esta porque la siento que es un poco limitada pero si utilizo lo que es este la plataforma en mi dispositivo móvil aquí pueden ver está mi cuenta ya he fundeado con solana se puede puedo comenzar a operar ya con estos 118 que tengo aquí con solana pero el detalle de que si yo pero con esta con esta está cripto este y solana pues pierde capitalización de mercado y comienza a caer entonces voy a tener lo que es un problema en el cual en cuanto al tema de liquidez y me liquidez va a ir bajando y no es ese no es ese la la idea ni la estrategia la estrategia se basa en tener nuestras cuentas fundeada en una moneda estable como por ejemplo usdt o usdc que es lo que imita al dólar americano así que no no podría poner posiciones estando mi cuenta fundeada en solana porque ahorita está aquí está mi depósito 1.2 que son como 118 dólares al precio de este día 25 de marzo de 2002 22 a las 20 38 hora gmt menos 6 hora méxico centroamérica pues si yo pongo posiciones ahorita no pues no es recomendable porque la idea es que yo quiero cambiar mi cuenta y que no esté funde no esté en us en solana sino en usdc o en usdt pero para hacer eso pues tendría que irme aquí donde dice intercambiar cripto aquí y aquí pues yo escoger la que voy a utilizar yo voy a utilizar esta usdc y pero no me deja porque ahorita recién la acabo de fondear y me dice que tengo que esperar 24 horas yo retire los sol no solana de vainas de mi wallet spot aquí pueden ver la transacción que hice les voy a mostrar ahí está solana voy a retiros y aquí está la transacción que realice ya se completó por 1.2 solana lo hice con esa porque no me compró no me cobró mucho fees para que como 80 centavos de dólar por el retiro en cuanto en cuanto si hubiera fundeado por usdt quizá me hubieran quitado 10 dólares no sea como está ahorita la comisión pero esta era la comisión más baja lo único que ya una vez fundeada mi cuenta una vez fundeada mi cuenta pues no puedo cambiar de cripto hasta 24 horas así que voy a tener que esperar 24 horas para cambiarme a usdc tiene sus ventajas desventajas hubiera podido fundear directamente con cdc y me hubieran cobrado más comisión pero yo me estoy arriesgando bajando pasar 24 horas tal vez en esas 24 horas pueda subir un poco y tener un poquito más de liquidez pero les recomiendo que lo hagan directamente con usdc fondear y ahí le va a tirar la dirección de por usdc para que envíen sus fondos yo les voy a mostrar también la parte de cómo lo hice en este vídeo así que les recomiendo utilizar esta este exchange muy recomendado lo bueno es que no te cobra mucha comisión puedes tener una posición abierta por 365 días un año y no te cobra comisión el trading honesto de todo trading e inversiones libres de comisiones a precio spot en tiempo real de los exchanges globales y de cripto pues este a diferencia de otros exchanges si tenemos posiciones abiertas si tenemos a posiciones abiertas no se pierde no nos quitan comisión y aquí lo único que paga comisión es cuando hacemos una la compra o venta del cripto activo entonces me vamos a vamos a comenzar ahorita pues esta serie de vídeos en los cuales voy a mostrar cómo puedes lograr la rentabilidad por medio de con fur y haciendo uso de los diferentes cripto activos pues como ya vimos el exchange está regulado yo tengo experiencia de varios años trabajando con él nunca he tenido problemas soporte e inmediatamente te responden rápido en cuestión de minutos tiene un buen soporte para la comunidad tiene también sus redes sociales ustedes lo pueden haber ver aquí y yo les recomendaría que revisen cada uno de los puntos y les voy a dejar mi link en la descripción del vídeo y por favor como dice aquí el 59 por ciento pierde su dinero no entres sin antes prepararte si tú tienes algún conocimiento ya pues entonces lo puedes aplicar y mejorar a través de los vídeos y las enseñanzas que voy a mostrar en este canal pero si no tienes conocimiento no entres hasta que obtengas las habilidades y el conocimiento necesario para operar los mercados porque el que no aprende el que no sabe y se deja llevar por las emociones o por la ambición pierde su dinero en los primeros tres meses según las estadísticas reales de todos los brokers y el 90% pierde su plata en los primeros tres meses así que esto es una advertencia para aquellos que quieran entrar yo les voy a mostrar la manera correcta de cómo hacerlo así que quédense conmigo en mi canal y síganme en cada uno de los vídeos que a partir de este día voy a comenzar a subir esto es solamente una presentación y a partir de la siguiente semana vamos a comenzar a subir material de cómo puedes operar los mercados con esta cuenta que es de 100 dólares y que siento que está al alcance de cualquier persona sin más ¡Suscríbete al canal!